Y no hay nada más social, no hay nada más social que comprometerse desde el nivel nacional a solucionar los problemas de pobreza de nuestros ciudadanos de la costa caribe originados mucho, como hoy lo han dicho, por las altas tarifas en los servicios públicos. Solidaridad. ¿Cuántas veces todos los ciudadanos de la costa caribe, costeños, no han aportado de alguna manera para algunas grandes obras a nivel nacional? Sí. Metro de Bogotá, Metro de Medellín y podríamos decir muchísimas más situaciones buenas para el país en donde todo el país ha contribuido en beneficio de una buena obra para una determinada región.